Bailemos sin ropa, el condón se bota, tú ten salud. Si sale embarazada, búscame por YouTube. Ay, me voy en ceguena, este chulo va a darte chuleta. Eres tan mala que te mandan a sentar y te acuerdas. Ey, si tú eres un celular, te tengo una tarjeta de larga distancia. Como yo vivo lejos, no bajen, cuando a ven en ambulancia. Me cogiendo, toma, toma, de tus ovarios mi cabeza choca. Mami, yo estoy borracho, en vez de hacer el amor, vamos a su muchacho. Es que estoy borracho, es que estoy borracho. Mami, en vez de hacer el amor, vamos a su muchacho. Es que estoy borracho, es que estoy borracho. Mami, en vez de hacer el amor, vamos a su muchacho. ¡Vamos! Yo, Chelo Chacaraca, venir de parte de la tribu, querer decirle algo Verduga, verduga, tú tenés grande, tú tú me gustar a toda la tribu, la carne es tuya Verduga, verduga, tú tenés grande, tú tú me gustar a toda la tribu, la carne es tuya Uca, uca, eres tan mala, eres tan mala, eres tan mala, eres tan mala, que te mandan a sentar y te acuestas Quiero estar contigo en el cielo, pero pa' tirarte de allá arriba, fija, te va a hacer lo que yo diga, siga, dando golpes de barriga Quiero estar contigo en el cielo, pero pa' tirarte de allá arriba, fija, te va a hacer lo que yo diga, siga, dando golpes de barriga Mami, tú me la mesa, escúchame Es que estoy borracho, es que estoy borracho Mami, en vez de hacer el amor, vamos a su muchacho Es que estoy borracho, es que estoy borracho Mami, en vez de hacer el amor, vamos a su muchacho Mami, en vez de hacer el amor, vamos a su muchacho Mami, en vez de hacer el amor, vamos a su muchacho Es que estoy borracho, es que estoy borracho Mami, en vez de hacer el amor, vamos a su muchacho Quiero estar contigo en el cielo, pero pa' tirarte de allá arriba, fija, te va a hacer lo que yo diga, siga, dando golpes de barriga Quiero estar contigo en el cielo, pero pa' tirarte de allá arriba, fija, te va a hacer lo que yo diga, siga, dando golpes de barriga Mami, en vez de hacer el amor, vamos a su muchacho